Hola a todos, yo soy Re, y hoy vamos a hablar acerca de cosas que salieron en beta pero no lograron llegar a Sky Global, o algunas de ellas sí llegaron pero diferentes. Si no sabes qué es Sky Beta, en descripción te dejo un video donde te lo explico. Voy a empezar con un cambio que le hicieron a una zona en santuario. Primero voy a mostrar cómo se ve esta zona actualmente, y luego les mostraré cómo se veía en beta. A mí me gusta más el cómo se veía en beta, porque santuario tiene esta onda playera, y me agrada el hecho de esta pequeña zona con arena, pero bueno, tristemente la quitaron. El siguiente cambio que mostraré se encuentra también en santuario, en la cueva que está cerca de la cascada. Así es como se ve actualmente. Y así es como se veía en beta. Desafortunadamente solo tengo una imagen de esto, no pude tomar video. Cuando las cosas salen en beta, nunca sabes qué van a cambiar después. En este caso tomé la foto porque me pareció algo muy interesante cuando lo vi. Era como un cubo que tenía una imagen diferente en cada lado. Realmente no sé qué era, ni qué significaba, pero era algo muy llamativo, y qué triste que lo hayan quitado. Se veía bastante bien. Y ahora hablaremos del gorro, del segundo aniversario de Sky, y de una mochilita que sacaron también en ese evento. Así es como se ven el gorrito y la mochilita actualmente. Y así se veían en beta. Me gusta el color actual del gorrito, pero también me gusta el que estaba en beta, así que ahí diré que es un empate. Pero respecto a la mochilita, definitivamente me gusta más el color que tenía en beta. Y es algo que yo ya he dicho, si van a usar el recurso de la mochilita, por lo menos innoven en colores. Saquen mochilitas de diferentes colores. Aquí lo intentaron hacer, pero al final prefirieron quedarse a la segura y dejar la mochilita del mismo color de siempre. No sé por qué decidieron hacer estos cambios en los colores. En el gorrito puede que tal vez simplemente hayan querido respetar el color del primer gorrito. Tal vez simplemente quieren que todos los gorritos del aniversario sean del mismo color. Y sobre la mochila, les reconozco que quisieron innovar al ponerla de diferente color. Tal vez no recibió muy buenas críticas en la mochilita de ese color. Porque no sé si se dan cuenta, pero siempre que Sky saca algo de color rosa, siempre hay alguien comentando ¿Por qué Sky solo saca artículos para mujeres? Amigos, los colores no tienen género. Pero ese no fue el único cambio que recibió la mochilita. Porque posteriormente le quitaron el emblema, lo cual me parece bien porque ese emblema pertenece a la temporada del ensamblaje. Y ese no es el único cambio que tendrá la mochilita. Muy probablemente cuando ustedes vean este video ya se habrá efectuado ese cambio. Pero la mochilita será eliminada y así es como se va a ver o como se ve actualmente dependiendo de cuando estés viendo este video. La verdad que a mí me gusta mucho como se ve. Y ya que estamos hablando del aniversario, les voy a dar un extra. El gorrito del primer año también sufrió cambios, solo que estos no fueron exclusivos de Beta. Cuando llegó el segundo aniversario, Sky decidió que los aniversarios se iban a representar con estrellas y no con números. El último artículo del que voy a hablar es la máscara de abismo. Así es como luce actualmente. Y así es como se veía en Beta. La verdad, aquí sí que diré que me gusta más como se ve actualmente. La versión de Beta nunca terminó de gustarme. Y por último quiero aclarar que estos cambios que les he mostrado ya no existen en Beta. Ni existen en ninguna parte. Los hemos perdido para siempre. Estos son cambios que yo he notado que salieron en Beta, pero nunca salieron en Global. Estoy segura que me faltaron más. Si ustedes conocen alguno, me lo pueden dejar en comentarios. Y también me gustaría saber qué versión les gustó a ustedes más. La versión de Beta o la versión que finalmente salió en Global. Y bueno amigos, esto sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!